Música Mucho hemos escuchado acerca del Omega 3, pero sabemos realmente lo que es, sabemos si es bueno para nuestros hijos. Hoy en Saber Vivir vamos a hablar con una pediatra-nutróloga que te dirá todo lo que tienes que saber sobre el Omega 3. Música Bueno, el Omega 3 son unos ácidos grasos muy grandes que son difíciles de sintetizar por el organismo, por lo cual él debe de alguna manera recibirlos en la dieta y ellos al ingerirlos van a formar estos ácidos grasos que van a, si valga la redundancia, van a formar parte estructuralmente de tejidos tan importantes como el tejido cerebral, la retina y el endotelio. Los beneficios del Omega 3 se empezaron a descubrir desde que se encontró que la lactancia materna o la leche materna es rica en Omega 3. Las recomendaciones que se hacen actualmente es que se debe ingerir por lo menos dos veces a la semana este tipo de pescado oscuro, como la sardina, el carite, que son pescados que tienen un tenor un poco más alto de Omega 3, pero lo ideal es que no sean ingeridos fritos. Muchos niños desafortunadamente requieren algún tipo de indicación de consumo de Omega 3 desde el punto de vista farmacológico, que eso va a depender si es un problema cardiovascular o es un problema de lípidos la dosis que ellos necesiten. Si el niño no consume Omega 3 es difícil que el cuerpo lo produzca porque el cuerpo no tiene la capacidad de producirlo desde el punto de vista de su síntesis. Eso va a traer como consecuencia un aumento del riesgo para enfermedades cardiovasculares e inclusive se está hablando un poco de un deterioro de las capacidades cerebrales cognoscitivas y con una aparición de demencia senil en edades más tempranas en aquellas personas que no ingieren este tipo de ácidos grasos. Mi recomendación es que se incremente el consumo de pescado en nuestra población. Los países que lo ingieren tienen una data menor de enfermedades cardiovasculares y hay que recordar que las enfermedades cardiovasculares no solamente son la primera causa de muerte a nivel poblacional y a nivel nacional, sino que además son la primera causa de incapacidad. La tensión alta, la obesidad, el problema de lípidos hace que el cuerpo humano se envejezca más temprano y esto lo estamos teniendo ya desde edades muy tempranas como 20 y 30 años. El Omega 3 es bueno para niños y para adultos. Como dato te decimos que es preferible consumir el Omega 3 vegetal que el animal o marino porque ya sabes, lo importante es saber vivir.